Pasé mucho tiempo aquí en Dunder Mifflin, pensando en mis viejos amigos, mi grupo de la universidad. Y la verdad es que ahora estoy donde había soñado estar. Tengo un empleo fabuloso en Cornell. Y sigo pensando en mis viejos amigos. Solo que ahora son los que hice aquí. Ojalá hubiera forma de saber que estás en los buenos tiempos y disfrutarlos un poco más. Deberían hacer una canción sobre eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagina volver y ver un video de tu vida. Te ves cambiar y cometer errores. Y también madurar. Te ves enamorándote. Y te ves casándote. Volviéndote padre. Ustedes me dieron eso y... Eso es... Un increíble regalo. Oye, Jim. ¿Recuerdas Lungerton en las onipiadas de oficina? Fue increíble. Gracias, Phil. Aún tengo mi medalla de eso. ¿Tienes un colchón al menos? No, pero aún tengo mi medalla de eso. Oscar. Oscar. Creo que soy gay. ¿Por qué dices eso? Es solo que soy tan sentimental. No eres gay. No eres gay. No, pero tal vez la razón... No eres gay. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo captaron nuestra realidad? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Y cómo nos reíamos? ¿Y cómo pasábamos el día? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo funcionan las cámaras? Todo parece muy arbitrario. Yo pedí un... Un puesto en esta compañía porque estaban contratando. Tomé un escritorio atrás porque estaba vacío. Pero... No importa cómo llegues ahí o dónde termines. Los seres humanos tienen el milagroso... ¿Dónde hacer ese lugar su hogar? Adelante. Me siento afortunada porque pude contarle mi demente historia a todas las personas que creen que son las únicas que van al baño en un triturador de papeles. No están solos. Salgamos un día. Me alegra que esto se haya filmado para recordar lo que hice y a todo el mundo. Trabajé años en una compañía de papel y jamás escribí nada. Me alegra que te partía muy bien. Vendí papel en esta compañía durante 12 años. Mi trabajo era hablar con los clientes por teléfono sobre cantidades y tipos de papel para fotocopiadora. Aunque no me encantó cada minuto... Todo lo que tengo... ...se lo debo a este empleo. A este estúpido, maravilloso, aburrido e increíble empleo.